Esta es la segunda parte de mi video principal, voy a estar tocando todo a partir del inicio del Hard Mode Como bien nos quedamos en mi video pasado Y en dado caso de que tú vayas empezando el juego y no tengas ni idea de lo que es el Hard Mode y el Pre Hard Mode Te dejo la primera parte de este tutorial en la descripción o en la anotación que te está saliendo arriba Además que les recuerdo que esta serie tiene una versión aún más larga con puro gameplay que va a estar en mi canal secundario La cual ya subí los primeros episodios del Hard Mode por si la quieren ir a ver Entonces si hoy quieres ver como ir desde que vences a la muralla de carne con los altares y eso Hasta como vencer este mega alienígena que es el jefe final de este jueguito Y así por fin terminar todo este desmadrezote Quédate a ver como pasar Terraria entero de principio a fin Para empezar el video precisamente para no hacerte perder aún más tiempo Voy a dejar una lista de los temas que toco en este video ¿Quieres ver un tema en específico? Puedes adelantarle al minuto que aparece en el reproductor O bien dar click al tema desde la descripción Ahora si empecemos con el Hard Mode Para empezar ya mataste a la muralla de carne Ya viste esos mensajes de como tu mundo ha sido cambiado después de vencer a la muralla Recoges todo su loot y abros a casa Así pudiendo ver el nuevo mundo que tienes enfrente Veamos cuáles son los principales cambios que hay en tu mundo después de vencer a esta muralla Lo primero que podemos notar es el cambio de algunos enemigos En los cuales van a estar los enemigos base Que solo van a cambiar unas cosas de sus estadísticas También están las mejoras a los enemigos ya existentes Pero que si son un tipo de mob diferente Un poco más grande Y obvio van a haber nuevos enemigos Que si sigues usando las mismas armas con poco daño Lo vas a pasar muy mal También jefes nuevos con los cuales vamos a pelear Nuevos sores que tendremos que desbloquear Nuevos NPCs que también van a llegar a nuestro mundo Eventos que no aparecían en el prehard mode Esta dificultad prácticamente es volver a empezar el juego Con la cantidad de contenido Lo más relevante que podría ser para ti empezar a aprender Es que ahora si importa el tipo de daño Y los accesorios que puedes tener equipados De lo más clave en estos accesorios Es de que vamos a poder conseguir las alas Y algo de lo que marca la verdadera diferencia Entre el prehard mode y el hard mode Es los nuevos biomas Que son los que ya conocemos Pero mejorados Que es el carmesí O la corrupción mejorada Y la bendición Que es el nuevo bioma en esta dificultad Así que vamos a seguir por ahí Explicando que es este nuevo bioma Está repartido en diferentes combinaciones Que todas pueden ser totalmente válidas Bendición de bosque Que es la más típica Bendición del desierto Bendición de tundra Aparte todas estas Tienen su propia versión en subterráneo Estos 6 nuevos tipos de bioma Que podemos más o menos tomar en cuenta Cada uno cuenta con sus distintos enemigos Y dificultad de ir contra ellos De aquí no vamos a sacar muchas cosas Ya que lo más relevante Que puedes conseguir en la superficie Es en el bioma de la bendición con bosque Y de la bendición del subsuelo Va a haber unos cuantos materiales Que nos van a interesar un poco más Que estar en la superficie En el subsuelo Todos los enemigos nos van a empezar A soltar almas de luz Que en un momento del video Más adelante vamos a hablar de ellas En este bioma también conseguiríamos cristales Y un invocador de la reina Sly Te recomendaría explorar mucho más de este bioma Por ti solo Ya que hay demasiados ítems interesantes aquí Pero en esta run O en este tutorial Al final no va a ser tan relevante este bioma Así que ahora sí ¡Vámonos! Donde lo dejamos en el gameplay pasado Viendo cuáles son los primeros pasos A seguir después de entrar en esta dificultad Estando ya desde nuestra casa Y analizando qué lado están nuestros biomas nuevos Y si nuestro spawn sigue en un punto favorable En el caso de esta grabación Sí quedó bien Pero si te llegase a pasar de que tu casa Quedó mal ubicada Te recomendaría que en tu primer paso Sea mover tu casa del lugar A una zona pues más cómoda Pero bueno Tuvimos suerte esta vez Así que nos vamos a preocupar directamente Por identificar Donde está la maldición De nuestro mundo Vamos a ir directamente hacia allá Porque lo que buscamos esta vez Son los altares demoníacos Estos altares demoníacos Ahora representan otro papel En nuestro juego Antes solo servían como una mesa de creación más Pero en esta dificultad Si nos equipamos el martillo Que nos dropeó la muralla de carne Y clicamos encima de estos Se destruirán Y así Dándonos un nuevo tipo de ore En nuestro mundo Debemos de repetir esto mínimo como tres veces Ya que así Desblocaremos los tres nuevos ores De esta dificultad Si después de romper estos tres altares Quieres seguir rompiendo Pues puedes hacerlo De hecho Es mucho mejor Ya que se generan más ores En nuestro mundo Por cualquier cosa Que podríamos llegar a necesitar A craftear algo en ese altar Cuidado con romper muchos altares También de un madrazo Ya que por cada altar que destruyas Se generará un enemigo Y si se te llena eso de enemigos Te van a romper la cola Sopapo Ahora Estos lingotes nuevos Pueden tener dos variantes Puede salirte Cobalto o Palabio Mitril u Oricalco Adamantita O Titanio Como los fui nombrando Son sus respectivas variantes Uno con el otro Pero no importa Cuáles de estos te salgan Normalmente estas variantes No tienen muchos cambios entre ellas Más que en estadísticas Y algunos efectos Sea como sea Que te haya salido Ahora si Vamos a tener Que minarlos Pero compadre Nosotros ya estamos En dificultad difícil Ya no necesitamos Desperdiciar el tiempo Minando 4 o 5 horas Por buscar solo un tipo de ore Y una armadura Entonces No pierdas tu tiempo Minando así Y ahora si Llegó el momento De usar pociones Para minar Si o si Normalmente la combinación Que a mi me gusta Usar al momento de la minería Es la poción de minería Espiólogo Y de brillo Ya que haciendo esto Vas a reducir el tiempo de minería A solo 40 minutos Como máximo Consiguiendo todos los ores Que te propongas También otra recomendación A estas pociones Es agregar una de batalla Así para evitar Todavía más A los enemigos Ahora que ya sabes Cómo hacerlo Te voy a empezar a decir Cuánto debes de minar Solo vamos a minar Los materiales Estrictamente necesarios Para que sigas En tu juego Vamos a empezar Buscando 45 minerales De cobalto Para encontrar este orem Más o menos Tenemos que buscar A esta altura del mundo O bien Donde inicia el subsuelo Lo vas a detectar Por el cambio de fondo Con estos 45 minerales Nos va a alcanzar Para hacer 15 lingotes De este mismo material Para crearnos El pico Y después de hacernos El pico de cobalto No lo vamos a necesitar más Vamos a ir directo Ahora A buscar Mitril Este vamos a ir Un poco más abajo Por experiencia Te puedo decir Que más o menos La mitad del mundo Se encuentra Mucho más mitril Pero no te frustres mucho Este mineral A esta altura Es mucho más fácil De encontrar Que el mismo cobalto A diferencia de este Vamos a necesitar 100 minerales De mitril Con eso Lo convertiremos Todo a lingotes Y nos haremos El pico Y el yunque de mitril Que es el más importante El pico de mitril Lo vamos a necesitar Si o si Por conseguir Nuestro siguiente ore Y el yunque Para craftear Cualquier cosa Ya del hardmode Te pide craftearla Desde este yunque En esta dificultad No necesitas todavía Hacerte una armadura Mejor que la que ya tienes Porque vamos a emplear Todo nuestro tiempo Que estamos usando Para minar Para hacernos todo Lo que nos ofrece La damantita Este ore Normalmente lo vamos a ver Generado Hasta la altura De las cavernas Si a veces Es un pedo Encontrarlo Y peor Si tu mundo Te salió Titanio Este es Mucho peor De encontrar Pues aún con todo esto Es el mineral Que más vamos a buscar Con 246 minerales Con esos minerales Lo primero que vamos a hacer Es el horno De adamantita Agarrando ya este horno Que teníamos Y 30 minerales Lo creamos Colocamos Y eso Y ahora si que tenemos Este horno Ya podemos empezar A craftear Los lingotes De este mineral Empezando por la armadura De este ore Que necesitamos 54 lingotes En total Haz el pecho Las piernas Y en la cabeza No te compliques No vamos a entrar A explicar Todas las clases Por lo menos No en esta dificultad Nos hacemos La que más da defensa En su defecto Es el casco Ahora si ya bien armaditos Te recomiendo Que te hagas Un repetidor Del mineral Que prefieras Te recomendaría De adamantita Pero puede ser También de mitril Ya para tener Mínimo un arma Esta dificultad Ahora que ya tenemos Esta armadura A partir de ahora Si necesitas mejorar Esos accesorios Todos random Que llevas Para prioridad Necesitamos Si o si Enfrentarnos A mimics Normales Que se encuentran En el subsuelo Ya que cualquier cosa Que nos dropee Va a ser muy buena En esta run Necesitamos Tres cosas De estos mimics La primera Que podemos usar Es la piedra filosofal Que nos va a dar Más supervivencia Bajando el tiempo De la enfermedad Al momento de tomar Una poción Si es necesaria Pero si sabes esquivar No es tan vital La otra Es el collar de cruz Que nos aumenta El tiempo de invulnerabilidad Cuando llegas A ser golpeado Usando muy bien Esto No sabes La utilidad Que llega a tener Por muy Wow Que suene el efecto Y el último accesorio Que necesitamos De este Es una suscripción Al make Terraria Como no Con eso ya amigo Te pasaste el Terraria No Te pasaste la vida Así que Si te esta gustando Este video Porfa Deja una sub Que vean cuantos Ven mis videos Pero no se suscribe Tu no seas así carnal Tu si Págame una sub No porfa Bueno Retomando con estos accesorios También se pueden combinar Con otros accesorios Haciendo estos Aún mejor Así que Medio consideraría Que estos dos Sean la base De tu build Más un accesorio de daño Por ejemplo El que te dio La muralla de carne Y tus respectivas botas Con ahora si Vamos a empezar a conseguir Las alas en este punto Del juego Cosa que te voy a decir Como hacerlas En un momento Pero Es muy importante Conseguir estos accesorios Primero Ya que bien usados Podemos usar Estos accesorios Hasta el final Del juego O por lo menos Ya en un momento Muy avanzado Así que Antes de pasar a las alas No seas desesperado Y consigue El corazón De tu build Pasemos ya ese momento Del juego Que conseguiste lo anterior Estás listo Para tus primeras Alas Del juego Para conseguir esto Debemos de tomar en cuenta Que hay seis tipos De almas en el juego Las cuales tres Son conseguidas De enemigos normales Y las otras tres Por medio de vencer A jefes mecánicos Vamos a hablar De estas tres primeras Que son las que Podemos conseguir ya Las almas de luz Y de noche Son dropeadas Por cualquier enemigo Que se encuentre En este bioma subterráneo Con un 20% De probabilidades Pero estas almas No nos van a interesar Mucho en este momento Del juego O ni siquiera En esta run Pero tiene varios Ítems interesantes Ninguno que sea prioritario Más que las llaves Con las almas De la bendición Que esos También en un momento Veremos para que Las vamos a usar Ahora si Te recomiendo Checar con el guía O en la wiki Todo lo que se puede Craftear con estas almas Por si algo te interesa Y nos queda El tipo de alma Que necesitamos Al fin Para conseguir Las alas En nuestro juego Que son Las almas de vuelo Son algo difíciles De conseguir Ya que estas No las va a dropear Uno de los mini jefes Tal vez más conocido Es Guiberno Este perro volador Es uno de los mini jefes Más castrosos Del juego Solo aparece En la parte Del bioma del cielo Un buen punto de referencia Es donde Se generan Estas islas flotantes Ahí podemos poner Unas cuantas plataformas Y debemos esperar A que Spawne No es tan difícil Que llegue Con unos cuantos segundos Ahí quieto Debería de aparecer Pero si estas Bien salado Mano Con una vela de agua Y una poción de batalla Se debería De resolver el spawn Ya que lo tenemos El tiene patrones sencillos Con que brinques Dando unas cuantas vueltas Este pues Se muere Y al momento de morir Puede soltarte Alrededor de 5 a 10 almas de vuelo Y para craftear Cualquier tipo de alas En el juego Necesitamos Si o si 20 almas Deberíamos de conseguir Vencer De 2 a 4 guivernos Ya que tenemos Estas almas Tenemos de 2 opas Si tuviste la suerte De que cuando Estabas matando Un guiverno De que una arpía Te soltara El ala gigante De esta arpía Ya la armaste Mi rey Ya tienes tus alas Combinando Estas 20 almas Y esta pluma En un yunque de mitril Te darán Las alas de arpía Pero Si no conseguiste esto No chille Y mejor Vámonos a la bendición Aquí vamos a farmear Duendecillos Lo más que podamos Estos nos van a dejar Sus polvitos En unos 10 o 20 minutos Ya deberías de conseguir Los 100 polvos de ángel Los justos Que ocupamos Para craftear Las alas de hada Y así conseguirías Unas alas Más o menos decentes Lo más rápido que puedes Y no te preocupes Si una o otra es mejor Las dos de estas Vuelan Lo mismo Y ya una vez Con accesorios Y armadura correctos Para esta parte del juego Ahora si Vamos a hablar De Vencer a los jefecitos Igual que en el video pasado En esta parte del juego Existen jefes Que son obligatorios Para avanzar en el juego Y también Hay jefes Que son opcionales Y venzas o no Puedes pasarte El juego Por cosas de este video Solo vamos a hablar De los jefes Que son necesarios Para acabar con el juego Pero te estarán apareciendo Distintas builds Con opciones Para pasarte Todos los jefes De este jueguito Así que Una vez Viendo Como va a ser La progresión De jefes En este juego Y si lo necesitabas Vamos Con el primer jefecito Y nuestro primer jefecito Va a ser El gusanito favorito De todos los niños El destructor de mundos Para poder vencer A este jefecito Vamos a usar La armadura Que tardamos Tanto en conseguir De adamantita Un arco de dédalo Con unas flechas De la bendición El combo Más fácil Y roto Que existe En este jueguito Que en un momento Te voy a decir Cómo conseguir Y accesorios Que ya te comenté Hace un rato Pero creo que Los más vitales Aquí deberían De ser las alas Y el collar de cruz Si te envuelve Este gusanito No vas a poder salir De ahí Si no tienes Este collar Y bien Para el arco de dédalo Y el invocador Vas a tener que conseguir Almas de tus dos nuevos biomas Del subsuelo Para el invocador Del gusano Es muy fácil De hacer Solo necesitamos Seis almitas De noche Unas cosas De la corrupción Además de Un poco de hierro Y en este yunque Los juntas Y de ahí Está tu invocador Todo rancio Pasemos ahora Cómo conseguir El arco Y estas flechas Que hablamos Este arco Puede ser dropeado Por un mimic De la bendición Y aquí pensarás Que de por si Es un pedo Encontrar mimics Ahora uno De la bendición Te vas a encargar De conseguir Almas de luz Pero Almas así Hasta que te canses Y vamos a enfocarnos En craftear Estas llavecitas De la bendición Colocando esta llave En un cofrecito De madera Y Solo eso En este cofre Va a ser Una de las mecánicas Más chidas del juego Se va a convertir En un mimic De la bendición A este mimic Pues ya le sopla Si se tiene que morir Y vamos a repetir Este paso Con las llaves En el cofre Hasta que por fin Te saque El arco De dédalo Este arco Hace muy buena combinación Con las flechas De la bendición Precisamente por la manera Que tira las flechas Del cielo Y las flechas De la bendición Hace que caigan Todavía más proyectiles Del cielo Haciendo que mates A lo que sea Que se te ponga enfrente Y para hacer estas flechas Pues no es muy difícil Solo necesitas matar A enemigos de la bendición Ya una vez que tienes esto Vencer al destructor No es tan difícil Solo debemos de procurar Que no nos encierren su cuerpo Y de preferencia Quedamos encima de él Esquívalo un poquito Sus ondas Van a ser lo más peligroso En esta pelea Por el DPS Que le estamos haciendo Entonces trata De terminar con ellas Lo más rápido posible Pero Si lo haces bien Hay antes de lo que podría Hacerte cosquillas Estas ondas Vamos a vencerlo Unas otras veces más Antes de ir contra Otro jefecito Ya que aquí Nos vamos a enfocar En craftearnos La armadura sagrada Ya que Así tendremos Una de las armaduras Más rotas del juego Y que puede ser útil Hasta el jefe final También te preguntarás Que craftearte Con estas nuevas almas Que te dejó el destructor Lo mejor es que te enfoques En mejorar tu mini tiburón A mega tiburón Así Teniendo igual Una mejora considerable En tu progreso Y ya las barritas Que te sobren Hazte una espada De Excalibur Que te va a convenir Después hacértela Desde ahora Así que Con estas mejoras A tu armadura Y tu arma Que ya son Algo considerables Vamos Contra los jefes mecánicos Que nos quedan Primero Vamos a empezar Con Los gemelos Con ellos Obviamente Ya tenemos La armadura sagrada Que conseguimos Estar venciendo Y venciendo al destructor Además del mega tiburón Y en accesorios Pues Nada en especial Podemos llevar Casi lo mismo Que llevamos contra el destructor Aunque Aquí Si estabas usando El carcaj mágico Pues Ya no te funciona Para nada Y las alas También Si de casualidad Te llegó el steampunker Cómprate La mochila cohete Como mejora Si no pues Tampoco hay mucho cambio Con las alas normales Bien Ahora si Vamos Contra los Memelitos Para ser su invocador Vamos a necesitar Ahora Las almas de luz No muchas tampoco Con seis bastan Y cositas del ojito Igual pasado El ojo No tiene nada en especial Es como vencer A dos ojos de Cthulhu A la vez Vuelas Pegas Y esquivas Pero El detalle Que remarcaría De este jefe Es que vayas primero Contra Spasmastimator O este verdecito Para que me entiendas Ya que es el más molesto De estos dos Debido a que su inteligencia Es un poco más agresiva Entonces Venciéndolo Es mucho más fácil Esta pelea Ahora Contra Skeletron Prime Vamos a llevar lo mismo Que llevamos contra los gemelos En la build Sinceramente No le cambiaría Nada más Pero puse vencer Primero a los gemelos En este tutorial Ya que Con sus almas Podemos craftearnos Sus invocadores Y pues la verdad Aportan un buen de daño A la pelea De este jefe Para invocar a Skeletron Esto es lo curioso Ya que no se decidían Si hacerlo con almas De luz O de noche Y decidieron Hacer una combinación Así que El invocador De Skeletron Prime Necesita Tres y tres Para craftearlo Y uno que otro Huesito Así que No deberías de tardarte Mucho en invocarlo La pelea con él No es nada difícil Le podemos pegar Tanto en las manos Como en la cabeza Pero En esta pelea Lo único que podría Recomendarte Es que Si no estabas usando Las balas de meteorito Lo hagas Ya que haces Un doble hit Y te aseguras De pegarle Casi siempre En la cabeza Una última escupida Y ahora si Ya tenemos vencidos A los tres jefes mecánicos Y empieza A suceder Algo en la jungla En nuestro mundo Después de vencer A los tres jefes mecánicos Habrá pasado Algo muy grande Y yo consideraría Que aquí Ya empezó La recta final De nuestro juego Así que Aquí vamos A armarnos Lo mejor que podamos Para eso Lo primero que vamos a hacer Después de vencer A estos tres jefes mecánicos Es crearnos El pico hacha Y mejorar Algunas cositas Que se pueden Ahora si Con las tres almas puntas De estos jefes Vamos a volver a minar Pero Si o si En la jungla Ya te la sabes Con la misma combinación De pociones Y eso Que hicimos Hace un momento Pero esta vez Al contrario De lo que muchos piensan Si podríamos minar Una que otra mena De clorofita No está mal Este es el nuevo ore Que podemos conseguir Pero no nos vamos a enfocar En la clorofita Vamos a ir directo A encontrar Corazones dorados Estos corazones Va a hacer que nuestra vida Crezca de 400 A 500 De vida máxima Un tremendo bufeo A nuestra calidad de vida Pero si son algo difíciles De conseguir Más si no ha pasado Mucho tiempo En tu mundo Así que lo más relevante De esta búsqueda Es encontrar también El bulbo De plantera Y ahora si Ya viendo que conseguimos todo Vamos a llevar La misma armadura De lingotes sagrados Ya que está muy opeso De arma El mega tiburón Ahora si Con balas de clorofita De accesorios Ya se la saben A las botas El emblema Espero que ya lo hayas evolucionado A vengador Y te recomiendo llevar El talismán de mitos Ahora Antes de pelear Contra plantera Recuerden que debes de hacer Una arena de pelea Ahí abajo En el subsuelo Y si o si Dentro De la jungla Porque si te sales De la jungla Inténtalo Ve que pasa Si te sales de la jungla Con plantera eliminada La primer fase De plantera No debería de darte problemas Es algo lenta No ataca mucho Ni hace casi nada En la segunda Tal vez Lo peligroso Son sus tentáculos Que sacan Así que te recomiendo Que hagas primero focus A estos tentáculos Antes de preocuparte Por otra cosa Ahora si Con las balas de clorofita Debería ser más que Pan comido Golpecito por aquí Por allá Y cae rendida Y después De por fin Vencer a plantera Tendremos ya cosas Muy interesantes En nuestro mundo Pero Lo más importante De su drop Es la llave De la mazmorra De la jungla A la cual Procederemos A abrir Una vez adentro Porque si Vamos a entrar A esta nueva mazmorra En los cofres Vamos a encontrar Tablillas de sol O fragmentos De tablilla Para el caso Vamos a buscar Estas dos También hay células Pero estas Guárdalas para después Esta mazmorra Es un poco más peligrosa Que la de esqueletron Ya que tiene trampas Muy Muy fuertes Entonces Lo normal Es que mueras Unas cuantas veces Antes de que puedas Siquiera llegar al final O terminar de lootearla Una vez conseguido Todo lo que podemos Encontrar En esta mazmorra Nos regresamos A casita Y nos prepararemos Y activaremos Un evento Que es el eclipse Solar En este evento Hay bastantes cosas Que nos pueden Llamar la atención Enemigos nuevos Loot bueno Y unos cuantos Mini jefes Pero por ahora Nos vamos a enfocar En una Y solo una cosa Vencer A cuantos polillones Nos sean posibles Hasta que Nos suelten La espada De héroe rota Que es lo que necesitamos Para la mejora De nuestra siguiente arma Así que unos golpecitos Por aquí Otros por allá O de nuevo Y al momento De acabar este evento Buscamos en nuestro inventario Esta arma Que seguramente Ahí va a estar Y te pregunto aquí Si has seguido mejorando La espada de la noche Y la Excalibur Pues por fin Tendremos La espada terra La mejor Espada del momento Con la que ahora si Podremos ir Contra el siguiente jefe Que nos espera En la mazmorra El golem El golem Ya es uno de los jefes Que no es difícil Pero debes de equiparte bien Si ya te quieres ir De madrazo Hasta el final del juego Que es Lo que vamos a intentar Vamos a llevar Una armadura De tortuga Que mucha suerte Consiguiendo los caparazones De estas De arma Obvio Vamos a llevar La espada terra Que es lo que nos acabamos De hacer Y de los accesorios Vamos a cambiar un poco Vamos a quitar El talismán de mitos Y vamos a meter Un accesorio nuevo Que es el equipo de ninja Después de plantera Ya podemos conseguir Unos cuantos accesorios Que estos vienen incluidos En la mazmorra De esqueletron Y como vamos a pelear En un lugar cerrado Cambiaría las botas Por el escudo Ankh O obsidiana Es el que tengas Ahora Para enfrentar al golem Te recomiendo poner Dos plataformas En la zona Donde se encuentra El golem No necesitas mucho más Esta pelea Es de las más sencillas Del juego A mi parecer Mientras no pises El suelo de esta cámara Y no actives Las trampas que hay en ella No necesitarás Hacer mucho más Que esto Le damos dos soplidos Y el golem Se transforma En su segunda fase Le damos otros dos Y se explota Y bueno Lo vital que vamos a buscar Del golem Es los cuernos De escarabajo Que nos va a dejar Hacer la armadura Con más defensa En el juego La armadura De escarabajo En esta dificultad No nos suelta Muchos cuernos Entonces Te recomiendo vencer Mínimo Dos veces al golem Por si acaso Para hacer esta armadura Necesitamos juntarla Con la armadura De tortuga Entonces Por eso es vital Llevar esta armadura De tortuga Ya hecha Contra este jefe O nos vamos a tardar Mucho más En ir contra El jefe final Entonces Ahora si Amiguito mío Ya estamos listos Para lo último La recta final Del juego Vamos a empezar A plantearnos El pelear Contra El cultista lunático Pero antes de eso Te recuerdo Que puedes mejorar Tu equipo Lo más vital En esta última pelea Va a ser Las alas Entonces Te recomendaría Que consiguieras Unas mejores Como las del duque Si quieres volar Muy rápido O si quieres Algo más fácil De conseguir Pero no tanto Tiempo de vuelo También te funcionan Las alas de Betsy O si de plano Tienes mucha hueva De farmear Y ya quieres terminar El juego Solo ve con el steam bunker Que después de matar Al golem Te vende Unas alas Buenas O también Si tienes otra opción Que si ya se te invocó Este evento De marcianos Puedes conseguir La montura Del disco volador Y así cambiar Tus accesorios Quitando las alas Y las botas Por algo más de daño O defensivo En tu juego A esta altura del juego Ya casi terminando Supongo que Ya debiste de aprender Un poco más A trabajar con lo que tienes Sobre la marcha O bueno Eso espero Ahora si Hayas optado Por lo que hayas optado En tus nuevas alas Vamos con el penúltimo Jefe del juego El cultista lunático Por este señor Vamos a llevar Más o menos Lo que ya traía Con el golem Solo que Aquí quito el escudo De cobalto Y añado Unas nuevas botas Que son Las botas anfibia Por el resto Seguiría igual A lo mejor Te recomendaría Cambiar el emblema Del vengador Por un guante mecánico Fuera de ahí No necesitamos Nada más Ahora Para pelear Contra este jefe Es tan fácil Como tanta paciencia Tengas Si juegas tranquilo Y pensando No se te complica Este jefe Más allá del golem Vamos a jugar Como siempre Pegando y esquivando Hasta que te haga Esto En este tipo de patrón Aquí Es donde te debes De calmar Y dejar de pegar Y poner atención A cual de estos cultistas Es el verdadero Y solo necesitas Darle un golpe Y listo Acabará este tipo De ataque tan peligroso Que puede ser Este es el punto Más fuerte del cultista Ya que Si en este tiempo Atacas a uno de sus clones O de plano No atacas Va a invocar Aún más enemigos Uno o dos extra No es tanto problema Pero ya cuando este cultista Te invocó Tres o cinco enemigos extra Está pelado El asunto Así que con calma Terminamos de vencer Al cultista Y en automático Se nos va a invocar El evento lunar Por cierto Esta mesa que suelta Al cultista Es importante Así que Pónganla en su casa Aquí se nos van a invocar En nuestro mundo Cuatro pilares enormes Que debemos de vencer Representando cada uno Por cada clase Que hay en el juego Mi recomendación Es que vayas Al pilar De la clase Que ya tienes escogida Y conforme nos vayamos Enfrentando estos pilares Te voy explicando Cómo vencer a cada uno Y de lo que te debes de cuidar Así que como nosotros Somos clase melee En esta rune Vamos a ir primero Contra El pilar solar Este pilar Considerado Por casi todos Como el pilar Más difícil Tiene enemigos Muy fuertes Mucha vida Y mucho daño Además que te penalizas Si vas todo el tiempo volando Ya que tiene este gusano Que en la vida Vas a poder burlar Si vas volando Entonces si o si Necesitas enfrentar Este pilar Sin volar O haciéndolo muy bajo Para destruir un pilar Primero necesitas vencer 200 enemigos Del mismo pilar Conforme vayas venciendo enemigos La barra de vida Este va a ir bajando Que es un escudo Y al momento de que Este escudo Pues ya es derribado Puedes empezar A bajarle vida Al pilar Al momento de vencerlo Ya nos dejarán Sus fragmentos Con estos Pues nos vamos a la mesa Que nos dropeó el cultista Y vamos a poder craftear Armas nuevas Para este caso Nos haremos El amanecer Y bueno Ya con esta nueva arma Nos podemos ir a beber Los siguientes pilares Vamos con el segundo pilar Que es el de vórtice Donde todos los enemigos Son a distancia Aquí te recomiendo Moverte todo el tiempo Por lo general Los enemigos No tienen buena puntería Así No te debería de dar Muchas dificultades Mientras que el wey De la escopeta No te meta Un tremendo trabucazo El siguiente Es el de nebulosa Este es el segundo Más difícil Todo por esto De los pulpos O no sé que sean Que van directo A tu cabeza Hacen mucho daño Entonces No deberías de confiarte En cualquier momento Se te voltea la situación En este pilar Y el último pilar Al que vamos a enfrentar Es el de polvo estelar La verdad En este pilar Si no tengo nada Que recomendarte Es demasiado fácil Entonces Con estar unos minutillos En el Debería de ser Pan comido Con este De sus fragmentos Te va a dejar craftear El dragón De polvo estelar Que en ese momento Pues es el mejor Invocador del juego Así que Te recomendaría Hacértelo Para el jefe final Ya vencimos Al último pilar ¿Qué pasa? Pues dejamos pasar Un minuto Y de verdad Por fin puedo decir esto ¡Vamos! Contra Moonlord El jefe Final del juego Así que bueno Moonlord Vamos a ir con la armadura De escarabajo Obviamente Esto no cambia Y en armas Esto depende mucho ¡Compa! Si usted quiere ir a distancia Necesita el golpeador de vórtice Con unas balas de cloropita Y de accesorios Pues lo típico Que hemos estado llevando Pero en vez de El guante Que les dije En el jefe pasado Lleves La mira de francotirador Esta voy la recomiendo A los chicos Que ya más o menos Tienen una idea De cómo golpear a Moonlord Y bueno Tal vez juegan Un poco mejor Pero para los que son Medio manquitos Váyanse con el amanecer De arma principal Y con el guante mecánico En vez de la mira De francotirador Que eso es lo más safe Y es casi imposible Perder con esta build Y entonces Ahora sí En la pelea de Moonlord Esta no va a ser igual Que los jefes anteriores Aquí No hay estadio de pelea Ya que el mundo entero Va a ser tu estadio de pelea Te recomiendo Escapar y atacar Una sola mano de Moonlord Primero Para que baje Lo antes posible Pero siempre Y siempre Que veas este ojito abierto Atácalo Ya que es lo primerito Que debería caer También Si mientras estás peleando Se te acaba el mundo Pues no te preocupes Cambia al lado Y de focus de mano Tampoco Te vas a morir Por hacer eso Ahora Una vez que lograste Vencer a las manos Y el ojo Y tiene libre su corazón Quédate volando De arriba y abajo En una zona Un poco Despejada Trata de hacer el máximo DPS Sin importar Cuanto daño sufras Pues para eso Tienes la armadura Así de fuerte Y bueno Con eso Amiguito mío Sin nada más que decir Pues deberías pasar Por fin Así Terraria Dando así Fin A este juego Y también A esta guía Así que muchas gracias Por verme Y pues Ya se la saben Me deben una sub Y un like Por este trabajazo De ya quien sabe Cuanto tiempo Así que Nos vemos mi gente Y espero verlos En otro De mis videos Muchas gracias Y adiós ¡Suscríbete al canal!